Muy interesante de dos grandes elecciones Marito desde la calumbrosa ciudad de Manaus en esta arena Amazonia de 46.000 espectadores Te digo una cosa, si de afuera es precioso, de adentro es una estrecha Está a punto de arrancar otro partido de la Selección Nacional de Chile ante la Selección Nacional de Brasil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!